Ya tú sabes que Melodio bajó con pila de ganada Ya tú sabes que si te tanca te te doy pala Ya tú sabes que Melodio no es chiquito, te dispara Bájate pa' ser el contento En esa banda ya tú sabes el instrumento Ya tú sabes que estamos contentos Con DJ 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 Oligo en el parineto Que es lo que tú dices palomo a tú no le pasas Ya tú sabes que lo que bajamos con la mano Si te pasas de contento apuesto que te doy pala Porque tú sabes que Melodio es el chico en la mano Que es lo que tú dices maneto con un palomo Ya tú sabes que lo que es que fácilmente yo le pongo Que es lo que tú dices con el twin yo lo cojo Y que es lo que tú dices maldito mojojo El Melodio pílen entra El Melodio pílen entra El Melodio pílen entra Que va a dejarle a tu pieza En la capita no aparezca ya tú sabes que lo pienso Bajo para acá yo te voy a meter en el pene Sabes que en esto yo no relajo con nada Pero qué es lo que tú dices Loco de manada Dame al lado Es verdad que soy culado En esto yo no doy horror yo nunca bateo de mago Yo bajé con el twin y el voltaje no se acaba Ustedes hablan mierda lo que se van hablando papa Conmigo no que yo la aplico de una vez Yo la pongo donde se tiene que poner el cachorro Corran que llegó el zorro Le voy a dar pila encima yo le voy a meter sin zorro Pa que vean que en esta vaina yo me gorro Yo tengo letras para darte como el cachorro Yo cachorro el cachorro como a salir desde la playa El tiempo allá mi hermano tú no haces cizalla Aquí estamos muchas letras con fiestas y con lo maya Tu cotorra maripa y el tipo de verdad que es niño Hoy hay que hacer un cerquillo Estamos loco que la playa hay que recoger el tobillo Tu me entiendes lo que yo te digo Aquí bajamos full Aquí vamos con el poli No el poli tour Poli tour Compay Esto no es el tour Que lo que compay Conmigo usted la maca Que lo que compay Usted es una garanta Pero soy lo más bacano Compay Yo me noto Tú te pareces a mojo Como ese es el líder Pa loco Yo no me engranojo Soy el twin Compay El que tiene tu ojos Que lo que Volvo dime a ver Ahora mismo a esos tigres Me voy a meter Porque yo no soy de naki Pa loco no la maca Y son el tipo que lamentablemente Son simpaticas A loco en el naki naki Ya tú sabes que aquí Vamos loco, loco, loco De remati Ya tú sabes que es lo que tú dices Aquí vamos a traje Se perdió, se perdió Él lo soñó Pero ahora lo agarre yo A la mujer tuya yo le doy go, go, go Yo no soy tanta go Y su regalo se lo doy Yo El tipo con la cara llene Bates de una espinilla grande Loco Te parecen cuatro chocolates No busques que yo te agarre De remate Yo soy yo más duro Yo rico y no sé Ni qué tampoco Con la nariz como un cigarro Lleva ya a mí Para el color Yo te digo tan rosado Como si fuera un carro Lo que yo te digo No estamos en la queja Es que tengo que ya 6-7 O sea, como lo que quieras Digo, si tú quieras Mano, yo me voy a encar Tú ríes Niño, tu puta en tu cama Conmigo no Es un fracasar Este dorito Aquí te violan Te violan Hasta Hollywood Como yo No, mírame No digas que no Conmigo no manito Te meto en la cama Y te voy a dar Pero sin ti amo Pero que me Es que tú no le llegas A mi estilo Tú estás más corto Que mi milo Conmigo no manito Que yo te termino Tú estás borracho Tú bebiste bien Hablando bien Venga, no estás borracho Y pie, vengo Con un esparco Yo estoy más gordos Que mi milo Y tú estás más flaco Que cargo Lo que te digo No está por el gol El tipo le falta Cuchara O sea que estás más flaco Que el hijo del patrón Dije que son barquistas De verdad son veteranos El hígado Y el hijo del patrón Son tres mamagranos Perdón por la rima Del blanco Y el hijo del patrón Me le quito Para los patrón A ese grande Hermano Va grande Y qué bueno que chido Espérate Que yo te he corrido Yo no la corro El salto Igual que casi está el salto Conmigo no Que yo soy sobrino El Ricardo A tus herpas Yo la agarro Y me voy a atacar el salto Porque yo Le tiro un cuarto de chema Porque yo siempre doy problema Me estoy burlando el sistema En cuarentena Aunque se va a dos Y el hijo del patrón A los maldianos 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 Improvisa Si te pasas con el fin Aquí me invito En el estudio Te hago triste Porque yo no cojo Esta taco Y se pasa con el fin Y una vez Agarra y pártele la cabeza Porque es que lo que Yo soy bacano Menorio Este es de bacano Tú es mi usano Tengo una terrestre Yo le voy a meter Un huevo terrestre Para que él vea Que yo me siento burlado Se lo voy a meter Por todos los lados Para que él vea Que el jamaquito En verdad la pone Están haciendo Que yo me encojone Lo hago Como se supone Como yo No existen dos clones En la tierra En la tierra Me elevo Como si fuera un dron El tiempo está hablando De meteo O sea que él coge Maricón Si él quiere un hombre El palo No estamos en el tron Hay que darle Ponerle el cuate Y meterle el palo De Sanzón Espérate Espérate Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar Entonces Qué voy a dejar Te voy a dejar